¿Cómo estáis usando ya la inteligencia artificial y cuál es el rol que crees que puede tener a futuro? A nivel de marketing estamos utilizando un modelo para pricing dinámico. Luego tenemos el modelo de predicción de fraude. Somos capaces de predecir cuatro veces más fraude de lo que dicen los datos. Otra cabidla interesante este año ha sido la batalla legal de tuyo con Elon Musk. La primera que me pregunta la gente es ¿pero esto es verdad? No, pero sí que es verdad. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Juan García, cofundador de tuyo, una compañía digital de seguros que lo está petando pero a lo bestia. El año pasado cerró con más de 23.000 clientes. Bueno, ha luchado judicialmente contra Elon Musk por su marca que luego le preguntaremos pero vamos, salió en todos los medios y es una brutalidad. Tuyo nació, además hace apenas un par de añitos, pero va a toda velocidad. Ya ha levantado, si luego nos confirmará Juan, pero como 5,2 millones de euros por lo que he visto en alguna noticia. De Ocean Capital, Cavier de Samparnes, Indexa Capital Group. Ha sido capaz de integrar el negocio español de un competidor como era la aseguradora Luco. Dices, en dos añitos, súper bien aprovechados. Está claro que tuyo va a toda velocidad. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Corti. La verdad que, Juan, lo estabas diciendo ahora y sí que han pasado cosas estos dos años. No es tan habitual, ¿eh? O sea, parece mentira, ¿no? Pero dos añitos dan para mucho, pero es verdad que vosotros habéis cogido dos años como con fuerza. Y a mí me pasa todavía que parece mucho que de un día para otro que no está ocurriendo nada, ¿no? De hecho, si has visto para atrás y dices tú, ¿pero esto que estamos haciendo aquí? Sí, sí. Si es que, pues eso, ¿no? Prácticamente ayer no existíais y habéis dado mucha guerra y la que vais a seguir dando. Juan, cuéntanos un poquito. ¿Qué es tuyo? Pues yo lo he hecho muy así, muy rápido y seguro que tiene matices. ¿Cuál es el pitch de tuyo? Sí, tuyo es una empresa de seguros. Nosotros, ahora mismo, centrar el seguro del hogar, sobre todo que queremos transformar el mundo de los seguros centrándonos en un producto de seguros que sea fácil, digital y justo. Fácil, que sea muy fácil de contratar, muy fácil de arte de baja, muy fácil de entender, digital. Es decir, nosotros creemos que el canal, nunca en el futuro, pero si uno de los grandes canales de cara a los años que vienen es el propio canal directo y canal digital. Y justo porque, pues porque, oye, no consideramos que tengamos que ser el más barato si consideramos que lo que pagamos lo tenemos que pagar, ¿no? Y entonces, bueno, miramos mucho las exclusiones, miramos mucho el diseño del producto, creemos que lo que está cubierto, usted tiene que estar cubierto y ser muy claros con ese tema. ¿Y por qué la necesidad? Porque, claro, has dicho una serie de características que entiendo que es que en la industria no están, ¿no? ¿O cuál es la necesidad? O sea, no tanto como no estén. O sea, al final de esto hemos ido llegando en un proceso en el que hemos empezado con un problema, ¿no? Hay un problema en la industria que las generaciones jóvenes, y no tan jóvenes en realidad, porque esto, lo que hablamos nosotros siempre es de 21 a 50 años, cada vez compran menos seguros. En España es un fenómeno, bueno, en España es un fenómeno mundial, pero es un fenómeno que en España todavía es más acusado. Y además es un problema también para las seguras tradicionales, ¿no? Es un cliente, porque tiene varias características, que hace que el modelo actual de los seguros, pues, le esté costando servirles de manera rentable, porque son clientes que buscan otro tipo de relación, son clientes que no forzosamente quieren un canal presencial que es el que existe con todos los seguros, son clientes que quizás hacen un uso más intensivo del seguro, ¿no? O sea, al final son un nuevo tipo de cliente y la voluntad universalista, ¿no?, que tienen todas las aseguradoras, porque en el fondo algo de ahí se habla mucho de que el seguro es para todos, ¿no? Y es verdad que el seguro nace con la voluntad de mutualizar los riesgos de una población para que, oye, pues, para minimizar que te pueda pasar algo que te destruya, pues, tus finanzas, pero es verdad que cuando miras a nivel de cliente, ¿no? Que es una forma donde partimos nosotros siempre, que parece una obviedad, ¿no? Pero yo cuando, yo soy ingeniero y soy muy ingeniero, ¿no? Entonces, yo siempre que empezaba, cuando empezaba a leer cosas del marketing, decía yo, bueno, entonces, lo del cliente y el segmento y tal, te hace un producto y ya te la compra a alguien, ¿no? Y con el tiempo me he ido dando cuenta que esto no es tan así y que es verdad que cuando diseñas un producto para un cliente particular o para resolver un problema de un cliente, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos hacer todos, sí que tiene la virtud de que sabes, o sea, de que tienes mucho más fácil qué decisiones tomar en todos los niveles y también qué decisiones no tomar. Es tan importante como las que tomas, ¿no? O sea, tanto decisiones de qué producto, digamos, producto asegurador en nuestro caso estás haciendo, en qué canales, qué tipo de publicidad, qué tipo de marca creas, ¿no? Al final, el tener claro este cliente, ¿no? Sobre todo en mercados, yo es que he trabajado muchos años antes en el telco y es un mercado que le pasa un poco a los seguros, ¿no? Es un mercado con una voluntad universalista y al final no está tan claro que un marketing de cliente se ejecute tan fácilmente como en otros sitios como productos digitales, ¿no? Entonces, como en el P&G o en Nike o en Adidas o lo que sea. Entonces, el partir esta voluntad universalista y realmente centrarte en un segmento te ayuda, pues, a ser diferente, ¿no? Que al final es lo que pensamos a lo que toda la teoría del marketing te dice, ¿no? ¿Cómo eres capaz de ser diferente? No tanto de serlo, sino de que se perciba, ¿no? Y de esto tiras del hilo y al final acabas yendo hacia lo que somos hoy en día, ¿no? Curioso. Me resulta curioso que digas que como que los nuevos clientes, sí que me quedaba claro, ¿no? Podía intuir que la relación esta no te hace falta ir a un sitio físico a contratar los nuevos más digitales, pero que haga un uso más intensivo del seguro. ¿Cómo es esto? ¿Por qué este cliente más joven hace ese uso más intensivo del seguro? ¿Espera que el seguro le acompañe en más cosas, no solo en las grandes catástrofes, o cómo va esto? No es un tema que tengamos súper claro, la verdad. No sabría decirte exactamente el por qué, pero sí que al final yo creo que es una cuestión de mentalidad, ¿no? En general, la cultura financiera de estas nuevas generaciones, yo creo que ha aumentado, entonces, oye, pues la gente entiende más lo que es un seguro y entiende más para qué se usa o para qué no se usa y digamos que están más habituados a hacer uso de los productos que compran, ¿no? Al final yo creo que en la época de nuestros padres compraron un seguro y era siempre yo voy a tratar de no utilizarlo, ¿no? Y la gente ahora es más, oye, pues un seguro es una protección contra problemas que pueda tener más o menos y, oye, pues para eso está, ¿no? Vamos a utilizarlo. De hecho, nosotros vemos claramente, o sea, sí que aunque ya he dicho que nos centramos en clientes y para tomar nuestras decisiones siempre tenemos en mente un cliente de entre 21 y 50, nosotros sí que tenemos, o sea, al final cada uno es libre de comprar el cliente, el producto que quieran, ¿no? Y sí que tenemos clientes de más de 50 años y sí que vemos claramente una menor frecuencia de uso tanto a nivel de aplicación como a nivel del propio siniestro, más bajo de 50 y entre más al cliente, más de 50. También puede haber cuestiones de que, oye, igual la gente más mayor se soluciona ya mismo los problemas, los más jóvenes, pues sobre todo urbanos, que es nuestro cliente principal, pues tiene trabajos que demandan mucho más y al final pues no tiene tiempo para ocuparse de los problemas, oye, que me ayuden, ¿no? Hay un montón de razones, pero cuando tú miras el hardcore data, es lo que te sale, ¿no? Que al final hacen mucho más uso del producto, comparan mucho más, comparamos mucho más, que también viene un poco a lo que hablábamos antes de que tenemos una estructura financiera, ¿no? Ya no tanto compras un seguro porque te fías del que te lo está vendiendo, sino que tratas de hacer una decisión informada y, evidentemente, como son clientes más urbanos, porque al final, bueno, todos vemos lo que está pasando con la vivienda y al final, en el fondo, con la vivienda y con la población, ¿no? Que si nos estamos todos concentrando en núcleos urbanos desde hace 20 años, la prima de que se paga, como las gasas son más pequeñas, pues es más pequeña también, ¿no? Entonces, es una tormenta perfecta en la que los clientes están pagando menos, miran mucho más y buscan sus clientes mucho más tipo Bolling for Money y, además, lo utilizan mucho más. Entonces, para una estructura, digamos, más tradicional del seguro, donde tienes un canal presencial muy fuerte y que es un canal caro, pero que es verdad que hasta ahora seguirá teniendo una posición muy importante para llegar a según qué sitios y para, oye, para hacer ese tipo de coaching, ¿no? Igual menos formación financiera era muy importante, donde tienes unas estructuras muy importantes para dar el servicio, ¿no? Y muy pasadas en el teléfono y en la persona, pues al final es complicado, ¿no? Es una tormenta perfecta, como hemos dicho, ¿no? Te pagan menos, te usan más y encima miran hasta el último euro, ¿no? Es un cliente complicado. Total. Es un cliente más profesionalizado, en cierta manera. A mí lo que más me ha gustado de todo esto que has dicho es que yo sigo entrando en ese elemento joven, según vosotros, ahí debajo de 50. Bien, bien, vamos bien. Me siento mejor. A ver, es que yo creo que la juventud, como la definimos nosotros, es el hábito de, o sea, ciertos hábitos de uso, ¿no? No es tanto el socio demo como en realidad los hábitos de uso, ¿no? Si tú al final, por eso digo, que nosotros es verdad que definimos, porque es como muy fácil, ¿no? Una persona entre 25 y 50, no, 21, 25 y 50, con hijos pequeños o no, que ayudan pareja o no, sobre todo que ayudan piso, ¿no? Es un poco la definición de nuestro cliente así más cualitativa. Pero que luego la realidad es que es, en el fondo, es un cliente que compra en Amazon, que utiliza WhatsApp, que está acostumbrado a entrar en el banco de manera digital y eso no es forzosamente 25 y 50. Eso puede ser 55, 60 o 75. Pero, y es más importante, de hecho, estos hábitos, tanto de uso digital de aplicaciones que en sí mismo el que tenga así 25, 40 o 50 años. Total. Has hablado de crear un producto, ¿no? Y, joder, claro, cuando hablamos de seguros, a mí todo esto de los seguros, igual que como productos financieros, me parece magia negra porque, claro, no entiendo cómo funciona. ¿Cómo se crea un producto de seguro? Es decir, tú cuando creáis tuyo, ¿qué es lo que tienes que crear? Entiendo que la captación de clientes sí que es una de las grandes áreas que tenéis que hacer, pero luego esto hay un producto por debajo que se compra, hay que poner una serie de servicios, hay algo que tienes que creer. Para mí, ya te digo, es una caja negra y me gustaría que nos abrieras y nos contaras un poco esas piezas. O sea, para mí el gran secreto de nuestro éxito, es verdad que lo que es el éxito, no, no, la carga de la prueba de lo que es éxito, no, lo pone un poco el que mira, pero yo para mí estoy, la verdad, que muy contento de lo que hemos llegado, es que desde el principio fuimos conscientes de que para servir a este cliente, digamos, teníamos que tener un modelo como muy continuo, no romper en piezas, oye, esto es la venta, esto es la postventa, esto es el producto, o sea, al final nosotros era, oye, este es nuestro cliente, ¿cómo le servimos? Entonces, oye, este cliente quiere un producto asegurador que sea muy fácil de entender, que pueda comprar en el mundo digital, cubra lo que tiene que cubrir, pero que tampoco necesita grandes florituras, ¿no? Porque una de las cosas que hay en el mundo del seguro es que un producto premium es un producto con chorrocientas coberturas, ¿no? Y 56 hojas que al final no entiende nadie, que te tienen que explicar, pues un poco la deriva de, oye, vamos a meterle cada vez más cosas al producto porque esto va a justificar que se pague más por él, ¿no? Y va a ser más premium. Nosotros hicimos un poco la inversa, nosotros dijimos, oye, ¿qué es lo que tiene que cubrir de verdad? Que si te pasa, pues te pone una situación de peligro económico y vamos a centrarnos en eso, ¿no? Y luego es verdad que hemos ido evolucionando cuando hemos visto que los clientes nos pedían una cosa u otra, ¿no? Porque al final es súper importante una cosa salir y otra cosa es como hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque esto es lo de Mike Tyson, ¿no? Que todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un poñetazo en la boca. Pues esto es igual. Tú crees que tu producto es perfecto hasta que te pones al mercado y no te lo compra nadie o todo el mundo se empieza a quejar de lo que no tiene o de lo que deja de tener. Eso por una parte. Lo antes y luego dices, oye, ¿y esto cómo lo vamos a distribuir? Pues esto vamos a distribuirlo en el mundo digital, ¿no? Y ahí ya pues ya creas un canal, ¿no? Pero el producto, y aquí entra siempre una de las grandes que para mí es un poco contraintuitivo, pero que todo el mundo dice, oye, para vender en digital el cliente lo que quiere es que sea súper customizable, que tenga mil bloques, que sea capaz de poner todo aquello y aquello y demás. Y nosotros lo que hemos hecho una vez más es ir un poco la contraria. También un poco porque el mundo nos ha puesto en ese lugar. Yo creo que el cliente lo que quiere es algo que pueda, por lo menos el cliente digital, ¿no? Sobre todo para comprar en un canal digital sin asistencia, o sea, que eso es como estamos vendiendo nosotros. Nosotros, el 97% de nuestras pólizas, se venden, o sea, se contratan sin que nadie te haga una asistencia. Es como si fuera un e-commerce. Yo siempre digo, de hecho, que somos un e-commerce, que no es seguro. Y entonces, para hacer eso, en realidad, si empiezas a complejizar mucho, si empiezas a darnos muchas elecciones al usuario, al final lo que ya te hace es que tu conversión, pues, bajas ponencialmente. O sea, no hay, no hay. Esto es sabido por cualquier persona que se dedique al mundo digital. Entonces, nosotros tenemos un producto bastante monolítico que sí que tiene un par de opciones, oye, para que puedas customizar tu producto por si quieres. El robo fuera de casa, ¿no? El robo fuera de casa, pues, no es algo que no damos por defecto en el producto, que es opcional. Oye, si lo quieres, perfecto, lo activas y ya está. Así que sí que puedes meter comientes adicionales, ¿no? Gente que iba contigo, pero que no sea familia de sangre. Sí que puedes meter objetos valiosos, sobre todo a partir de 2.000 euros, para que estén dentro del seguro. Pero es un seguro en el que tú no tienes, solo tienes que entenderlo, digamos, no tienes que construirlo, ¿no? Y cambia mucho la manera de percibirlo por el cliente una vez que tú le dices, oye, esto es lo que tienes, te cubre todo esto, es como muy fácil de entender, ¿no? Entonces, esa es cómo convive el seguro, digamos, más propio producto asegurador con el mundo digital, ¿no? Oye, fíjate que es un producto, nosotros pensamos, muy monolítico, que tenga buenas coberturas, que sea sencillo de entender y que sea explicable, pues, de manera digital. Porque al final, nunca lo va a comprar un cliente o va a haber una franja muy grande de la población que no lo va a comprar por sí solo, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Eso por primera parte. Luego, todo lo que es la postventa, también se hace a través de nuestra aplicación, o sea, es todo digital. Tú para dar un parte, pues, tienes un proceso relativamente sencillo en el que te grabas un vídeo, o subes fotos desde tu móvil, o grabas los daños, ¿no? Que nos da mucha más información a la hora de poder atenderte mucho más rápido, ¿no? Esto se atiende por tramitadores, es decir, la gente que evalúa los siniestros, tramitadores internos nuestros. Y ya luego sí, tenemos una red asistencial con una empresa que se llama Serviogar, que es parte del grupo RAC, el Radio Automóvil Club de Cataluña, que da servicio en toda España, y son los que van a tu casa, el que va a tu casa a atenderte la grieta cuando tienes un problema, ¿no? Entonces, por medio del mundo digital, ¿somos capaces de saltarnos pasos? Es decir, tú cuando ya das un parte, el 70% de nuestros clientes dan el parte totalmente digital, que es un numerazo, la verdad. Empezamos súper abajo, un 25, pero bueno, experimentando y cambiando cosas, ya está creciendo. Y esto al final hace que nuestros tramitadores tengan muchísimas informaciones, ¿no? O sea, al final es que es como de cajón. O sea, si tú me mandas un vídeo explicando lo que ha pasado, enseñándome todos los daños, con fotos, si además eres un poco hábil, pues me mandas un vídeo bueno que enseñe todo lo que tiene que enseñar, o sea, ya tiene un montón de información cuando haces tu primer contacto con ese cliente, ¿no? No es, oye, tengo un problema, no te llaman al teléfono, oye, tengo un problema en mi casa, me está cayendo agua. Bueno, pero ¿qué póliza tiene usted? Entonces, al final el mundo digital nos permite construir una experiencia mejor. Mola, porque entiendo que en una aseguradora típica, entiendo que gran parte de los costes van, bueno, pues a cubrir los siniestros, pero habrá otra parte, como dices, que va la operativa, ¿no? A toda la gente necesaria para validar si esto es un problema, si lo cubre el seguro, porque, claro, es el primer paso. ¿Tú tienes una idea, de una aseguradora normal, cuáles son los porcentajes de costes a estos tipos y cómo los estáis cambiando vosotros? Digamos que una aseguradora tiene como dos grandes niveles de costes, ¿no? Tiene lo que es lo que se llama la siniestralidad o los ratios, que es básicamente lo que pagas en siniestros, que en hogar, en España, en media, es un 55% de mercado, porque estas son estadísticas públicas de la DGS, y luego lo que es el ratio de gastos, ¿no? Pues, oye, todo lo que es el marketing, todo lo que es el... Entonces también es G&A y todo lo que es la atención al cliente, ¿no? Y estos dos, pues digamos que son las dos cosas en las que nosotros nos centramos para intentar reducir, ¿no? En la siniestralidad, oye, puedes reducir lo que puedes reducir, porque al final los siniestros son siniestros, pero en el ratio, yo en el expense ratio sí que, por ejemplo, somos muy austeros. Nosotros, nuestra empresa son 26 personas ahora mismo, que cuando tú miras comparables con nuestro tamaño, pues estaban ya en 40, 50, 60, 70, 80 personas, también porque era otro momento, ¿no? Era otro momento inversor, era otro momento en donde se pensaba que el mundo del seguro iba a poder seguir, digamos, una dinámica de crecimiento mucho más SaaS, ¿no? Donde hoy invertías primero en un montón de gente y esto te acompañaba el crecimiento. Pero ahora nosotros estamos más en un crecimiento un poco más, digamos, hacia la rentabilidad más rápido, ¿no? Y primero, quizá un crecimiento un poco más lento, aunque al final hemos crecido un montón en estos dos años, pero mucho más centrados en ser capaces de crecer controlando los costes, ¿no? No hacer una sola inversión inicial, que luego es mucho más complicado de recuperar, sobre todo porque al final el SaaS tiene un margen de un 90% y tú aquí ya partes de, si ya un 55%, si estás en medio de mercado, que en una cartera que quieres es complicado, ya tienes un 50% de costes, digamos, más o menos de costes de variable del puro producto, o sea, costes de producto que ya debes evitar, Entonces, al final, como sobre inviertas, pues te puedes encontrar muy lejos de la rentabilidad. Total. Y, a ver, y a lo mejor aquí me equivoco, pero entiendo que un riesgo puede ser que tengas mucho siniestro, o sea, que pase algo, para eso entiendo que está el tema, ¿no? Los estados de alarma, este tipo de cosas, Que hay ciertas coberturas por parte del gobierno, pero cuéntanos por ahí, para una aseguradora, ¿cuál sería el riesgo y cómo te cubres de ese riesgo? No sé si hay algo ahí que os ayude, lo mismo, como es una caja negra, yo te hago preguntas muy tontas porque es que tengo mucha curiosidad. No, no, perfecto. O sea, es verdad que hay una parte, la parte más importante de los siniestros, digamos, que los siniestros más catastróficos, en España tenemos la suerte de que está el consorcio de compensación de seguros, que básicamente es, oye, pues cuando hay desastres nacionales lo cubre el gobierno si tienes una política con una aseguradora, el gobierno lo cubrimos todos, es una mutualización superior, porque si se no estuviera, los seguros estarían disparados, como estarían en Estados Unidos, donde un seguro de hogar pueden ser 2.000 euros perfectamente y comparado con 180, 200 que hay en España, o sea, es un artículo superior. Pero nosotros en realidad la siniestralidad la trabajamos de varias formas. Trabajamos minimizando fraude, que lo hacemos mucho con tecnología y en el fondo el fraude en seguros, por lo menos en nuestra experiencia, a ver, seguro que hay los super defraudadores profesionales en los que ni siquiera nos damos cuenta de que son fraude, pero ya solo el hecho de que para dar un parte tú tengas que pasar por un circuito digital hace que sea relativamente sencillo detectar el fraude, digamos, menos profesionalizado, ¿no? Que es, de hecho, el que es más recurrente, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos es que la mayoría del fraude, o sea, no es un fraude de mafias, es un fraude de una persona que tiene un problema y que dice, bueno, pues, oye, he tenido un siniestro, me doy de alta en un seguro y como no es mensual encima, pues, es mucho más fácil, ¿no? Y trato de colarle típicamente que se dice el siniestro. Esto se llaman preexistencias en el mundo del seguro y lo que te das cuenta es que son intentos, normalmente, es bastante burdo, o sea, es lo que te digo yo, oye, no lo piensas y voy a ver si funciona, ¿no? Y nosotros, simplemente con el vídeo, simplemente con la colección de datos, o sea, nosotros nos han llegado a mandar fotos que eran directamente sacadas de Google Fotos. O sea, una persona que tiene un siniestro de cristales al tercer día de darse de alta la póliza, eres tú, vaya, qué mala suerte. Pero luego miras la, que ya te resaltan las alarmas. Tenemos un modelo de Machine Learning que nos ayuda a decir, oye, mira cómo se ha comportado durante el onboarding, mira qué, qué es inestradado, pues en la antigüedad de la póliza y un par de cosillas más, digo, esto huele mal, ¿no? Y ahí lo miras con más cariño y de repente, nuestros invitadores, uno de nuestros invitadores se dio cuenta de que una de las fotos que nos había mandado venía de Google directamente, ¿no? Que estaba en, y dice, pues oye, chicos, no va a estar, Y como esto, hay muchísimos más, de hecho, hay alguno que nos ha llegado a mandar para un cerrajero una puerta, o sea, para que le cubriéramos una puerta que la habían vandalizado, pero la foto era, directamente tenía la marca de agua del cerrajero por internet de donde se la había sacado, o sea, que no pienses tú que esto es un plan de porque tenemos que los detrac y nuestros tramitadores tienen bastantes años de experiencia y son muy buenos, o sea, de hecho, hay algo especial, ¿no? Son como los agües, ¿no? Que hay algo que ya directamente les huele mal y ya se ponen a investigar, pero que la mayoría de los intentos son como muy burdos, ¿no? De decir, oye, esto no, o sea, hay que decir, no me mandes una foto con una marca de agua, ¿no? O te mandan fotos del móvil, pero bien los metadatos o bien el nombre de la foto tiene el, o sea, son de antes de que se diera la póliza, o sea, hay un montón de cosas que no parecen, que son bastante burdas que nos ocurren de continuo, Igual no debería decirlos porque van a dejar de ocurrir y nos van a colar, pero bueno, espero que no sean, espero que... Cursillo acelerado para colárselo al seguro, de aquí sacamos un rilo o algo. Eso es. Pero luego hay muchas coberturas que son de sobras conocidas, que son fuentes de mucho fraude que nosotros directamente ya hemos decidido que no tenemos, ¿no? Y es parte del diseño del producto, o sea, nosotros, por ejemplo, no cubrimos dinero, o sea, dinero en efectivo, que sí que hay seguros que lo cubren con los límites, etc, etc, pero que es una de las coberturas con más fraude que hay porque al final hablábamos alguna vez con compañeros de otras aseguradoras digamos tradicionales, te decía, hola, siempre que hay un robo, pues ya era justo la persona, había ido al cajero y tenía 280 euros en la cartera que el límite son 300 euros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una conversación que yo creo que no quieres tener, sobre todo en tramitación, porque es una conversación que te quita tiempo de tus equipos, es una conversación muy antagonista al cliente, entonces directamente pues no cubro efectivo y si prefieres un seguro que te lo cubra, fenomenal, pues no somos tu seguro y no pasa nada. El daño eléctrico, por ejemplo, que es otro famoso también que históricamente en las aseguradoras pues tiene mucho uso y mucho fraude, ¿no? Oye, pues ha subido, de repente se te rompe la lavadora, llamas al servicio técnico, el servicio técnico te dice que son 300 euros, pero que si tienes seguro de hogar, igual, puedes decirle que es un pico eléctrico y que te lo pasa por el seguro y el seguro te lo cubre. Es un poco curioso, ¿no? Pues es la institucionalización del fraude, pero que es un fraude que tampoco es, o sea, no eres Sam Backman, Friddy y acabas de perder 8 o 8 millones de inversores, o sea, de clientes, o sea, es como al ser fraudes pequeños todo el mundo justifica que, bueno, ya que tengo el seguro, Que me lo cubren, Nosotros directamente, como efectivamente no queremos entrar en la dinámica de, bueno, hay un pico eléctrico, vamos a ver si ha habido de verdad y tener conversaciones, pues eso, relación antagonista con el cliente, pues esto tampoco lo cubrimos y así hay dos o tres decisiones más en las que incurrimos directamente cuando diseñamos el producto y las ponemos por delante, oye, esto que sepas que no lo vamos a cubrir porque no está cubierto en el producto y preferimos decirlo por delante y así, de alguna forma, controlamos también nuestra siniestralidad, ¿no? Que no todo es fraude, sino también, oye, hay coberturas que no quieres cubrir porque directamente ves que, que además si las cubriras sería un aumento de precio nada desdeñable, porque, o sea, todos los riesgos, hay una mantra del seguro es que todo el riesgo tiene un precio, Entonces, si yo quiero tener un precio ajustado, ¿no? Y lo que decíamos, justo, Fácil, digital y justo, un precio ajustado que pagues por lo que tienes que pagar y no por otras cosas, pues hay ciertas coberturas que creo que no deberían estar ahí porque en el fondo tampoco te salvan de la ruina, es más una cuestión de un problemilla del día a día y eso repercute en que podamos tener un precio más ajustado, ¿no? En cuanto a siniestralidad. Mola. La verdad que nos han dado muchas claves. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Pero lo que has dicho es que España tiene, bueno, culturalmente, a lo mejor algún otro país también, Y una serie de cosas como que tenemos aceptadas. Que esto pasa mucho con la gente que viene a casa a pintarte, a echarte un cable o lo que sea, que es el pago en B, el oye si puedes con la sala de seguro, o sea, en cuanto has hecho algo en casa te das cuenta que es como muy tentador, ¿no? Lo que has dicho tú, son pequeños fraudes y a mí me resulta muy curioso, ¿no? Como culturalmente está muy aceptado. Has dicho una cosa que me mola, ¿no? Que tenéis ya un modelo de Machine Learning para ayudaros. O sea, ¿cómo estáis usando ya la inteligencia artificial y cuál es el rol que crees que puede tener a futuro? Porque entiendo que, joder, si esto empieza a funcionar y lo empecéis a utilizar en procesos como los vuestros, Que son procesos muy masivos que tendréis, oye, pasarán imágenes y vídeos todos los días, esto sí que, bueno, te puede ser un game changer, ¿no? A nivel de compañía. Esto es 100% así. De hecho, nosotros, esto era cuando encuentras siniestralidad, ¿no? Pero en cuanto a todo lo que es el ratio de costo, al final, el seguro en general y hogar en particular, ¿no? Hogar y auto en esto son bastante parecidos porque los dos son seguros de alta frecuencia. Además, auto, encima que puedes tener también mucha intensidad, ¿no? Frecuencia e intensidad es, frecuencia es, siniestros pequeños, pero ocurren muy frecuentemente y intensidad es el siniestro gordo que de repente, pues oye, pues hay un incendio, causas un incendio en tu edificio y aquello son 70.000 euros de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, supongo cómo se diferencian en el mundo del seguro los dos tipos de siniestro, pero los dos son muy intensivos en gestión, sobre todo en hogar con respecto a internacionalmente, no se repara, internacionalmente se indemniza mucho, Que hace que esto en el fondo sea mucho menos intensivo en personal y por lo tanto, oye, pues tu ratio de gasto puede ser menor, ¿no? Pero en España es verdad que para eso es un mercado bastante avanzado porque mandamos a reparar, que yo he hecho, creo que es una decisión, o sea, un núcleo de la dinámica del seguro que tiene bastante sentido, ¿no? Al final, oye, te ayuda y te olvidas un poco de todo esto. Pero al final, lo que es inteligencia artificial o modelados, pues te ayuda en, de hecho, es que en todos los momentos de la cadena de valor te ayuda a hacer mejor marketing, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un, estamos experimentando con un modelo, porque esa será la gran, y hago un inciso aquí, esta será la gran palabra que utilizaré de continuo, no experimentar, ¿no? Al final, nosotros experimentamos un montón y siempre tratamos de que cualquier decisión que tomamos está basada en datos y para eso, pues no hay nada mejor que ponerlo en el mercado, estamos a nivel de, por ejemplo, en marketing, estamos utilizando un modelo para pricing dinámico, ¿no? Oye, hay un montón de datos que por nuestra, digamos, nuestra naturaleza digital tenemos que no forzosamente tienen las aseguradoras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy capaz en real time de ir a fuentes externas de datos, por ejemplo, escuelas financieras, ¿no? Que son más o menos predictivos para tu propensión al, no solo al fraude, sino también a tu sinistralidad, y en función de eso, pues oye, es un dato más que somos capaces de integrar en el precio, ¿no? Porque históricamente los seguros, el seguro de hogar en particular, que en realidad das precio al activo, o sea, tú es lo típico, Metes los metros cuadrados, metes donde está y en función de tablas históricas de sinistralidad, evidentemente, las aseguradoras con más datos históricos pues eran capaces de dar un precio que tienen que ser mejor y en función de su ratio de gastos, pero nosotros estamos tratando de dar un precio de más al cliente, porque es verdad que a un mismo hogar mi uso y el tuyo, nuestra sinistralidad, no tiene por qué ser parecida. Entonces, hay un baseline de nivel que es el propio activo en el que vives, pero luego al final es verdad que tenemos que reconocer quién es la persona que está haciendo ese seguro, ¿no? Y cómo su uso de ese activo va a repercutir en su riesgo y en el fondo en su precio. Pues eso al final, una aseguradora tradicional, yo lo tengo más complicado, porque si tú piensas, tú vas a tu corredor, él te hace cuatro preguntas o vente, las que sean, y te da un precio, no es como nosotros que podemos ir en real time a ver, oye, diferentes fuentes de datos, el uso que está haciendo en nuestra plataforma, un montón de fuentes de datos que somos capaces de, o no, pero ya estamos viendo que varias veces son relevantes, combinar para dar un precio mucho más ajustado y discriminar mucho mejor el riesgo. Es decir, ser capaces de darle a cada persona el precio que se ajusta a su riesgo, porque no va a ser el más barato para todo el mundo, esto va de, oye, a cada uno lo que el precio justo, y hacia ahí estamos yendo en el mundo del marketing. Luego, en el mundo de la atención, que yo creo donde la mayoría de los esfuerzos del uso de inteligencia especial se está centrando, nosotros ahora mismo estamos utilizando LLMs tanto para hacer copilots en mail, es decir, tú llegas a un correo y nuestra gente, nuestro aplicativo de atención al cliente te ha llegado un mail, nuestro LLM pues lo lee, digamos, lo lee, y genera una respuesta automatizada en la que nuestros agentes pueden decir, oye, si está bien o no está mal, porque en el fondo lo estamos entrenando y si está bien directamente ya va a responder al cliente, ¿no? No estamos todavía en el punto que responda, digamos, automáticamente a los correos, pero yo creo que será el siguiente, Y de hecho estamos ya en 70% de sí es, de sí que es una respuesta relevante o no es una respuesta relevante, porque te voy a contar que no solamente que tenga sentido de que, oye, esté respondiendo bien a una persona en la que le está diciendo cosas con sentido, sino que además tenga sentido con el producto, o sea, que es la siguiente variable, que no le responda, sí, pues la cobertura de cristales cubre a todo el mundo, o sea, que no solamente tiene que responder a la pregunta, sino que además tiene que entenderlo, digamos, lo profundo del producto, entonces ahí estamos más en un modelo copilot, sí que estamos ahora mismo también utilizándolo para introducir unas preguntas frecuentes en el chat, tanto en live chat desde la web como en whatsapp, que es uno de, de hecho, ya nuestro gran canal de comunicación con clientes, para que las preguntas más frecuentes, pues la responda directamente primero el LM, ¿no? Es un LM diferente, estos, nosotros lo que hacemos son cascadas de LM, en vez de tener un gran LM que sepa de todo, es muy complicado y muy costoso, y además funciona como funciona todavía, nosotros lo que hacemos es tener un orquestador de pequeños LM, entonces cada LM tiene una tarea o una respuesta o un sector de información y es el orquestador el que va indicándole a cada LM que tiene que responder, entonces ahí estamos haciendo ya pruebas en whatsapp, también estamos bastante contentos de cómo está funcionando, yo creo que dentro de un poco lo pondremos en producción y luego, pues luego tenemos el modelo de predicción de fraude, que es un modelo de live time value, lo que os decía antes, de que oye, todos los datos que tenemos y al final somos capaces de predecir cuatro veces más fraude de lo que dicen en los datos en la DGS, lo bueno de ser un mercado regulado es que hay mucho hay mucho dato por lo menos agregado sobre oye, fraude, prima media, residencialidad, entonces nosotros benchmarkamos mucho los resultados que vamos nosotros teniendo comparados con el mercado y ahí por ejemplo el modelo de predicción de fraude nos está dando muy buenos resultados, ahí vemos que lo que te decía, como es relativamente el fraude es relativamente gordo, somos capaces de predecirlo relativamente bien y lo mismo, es un tema también en el que van siendo entrenado por cómo se comportan nuestros tramitadores, es decir, si al final un tramitador lo marca como, o sea, hay un, por ejemplo, una escala de fraude de nuestro motor de predicción de fraude y te dirá, oye, esto tiene un 75, pues ya oye, ya el tramitador ya como mínimo tiene una señal de decir, uy, aquí hay algo raro, entonces empieza a mirar y si al final el fraude lo marca y esto realimenta para ver que efectivamente esa predicción es una predicción correcta, no, cuando es de alguna forma como quieres ese comportamiento de este tipo que vaya aprendiendo y mejorando en cada momento. Y de hecho, nuestro modelo de fraude señala un 7% de los siniestros y ahora mismo estamos en un 60% confirmado, por ejemplo. Sí, sí, cada vez funciona lo mejor. Y lo mismo, también tenemos, utilizamos el LMS también para facilitarle la vida a nuestros tramitadores en cuanto a, digamos, en su aplicativo de tramitación, ¿no? Al final, con lo que comentábamos antes de, oye, tenemos un proceso en el que se ha grabado un vídeo o mando unas fotos, etc, etc, toda esta información la pasamos por un LLM y el LLM en la antácora de ese siniestro de ese caso le hace un pequeño resumen de lo que ha pasado hoy, incluso haciendo una proyección de lo que puede llegar a ser, ¿no? Oye, que es un LLM diferente al de fraude, este es más de resumen. Y este, por ejemplo, le dice al cliente, oye, esto es un siniestro de cristales, parece que ha ocurrido no sé cuándo y tiene pinta de que esto, pues, una estimación del coste puede ser no sé cuánto más, ¿no? Todo basado en el historio que ya habíamos tenido, ¿no? Entonces, ya tiene una primera imagen de, oye, ¿qué pinta tiene? O sea, simplemente leyéndose eso de, oye, ya, ahora voy a ver la información, pero bueno, ya sé un poco más o menos de qué va esto y al final esto revierte lo que decíamos antes, ser capaces de ser mucho más eficientes a la hora de atender. Total, lo que hizo, aparte, con ese modelo Copailo lo bueno es que te ahorras mucho tiempo y le das seguridad también a las personas del equipo, ¿no? Ya tienes un punto de partida que entiendo muchas veces eso cuando te enfrentas a mucha información de forma continua es muy cansado, ¿no? Y te evitas esa cansación. Me ha molado porque has dado en el fondo mogollón de ejemplos de uso de inteligencia artificial en un negocio real desde distintos puntos de vista que creo que es un momento en el tiempo que hay mucho hype pero todavía no hay tanto caso y mola verlo en vuestro caso. Sí, nosotros tenemos, o sea, tenemos la suerte de que como es la naturaleza digital de cómo hemos empezado pues nos pilla como muy sencillo de usarlo con toda la información que íbamos pidiendo, Era algo que ya antes de que empezara a echar GPT, ¿no? Que ahora ya es como Google, ¿no? Ya GPT es ya como, o sea, ya no es ni LLM, ahora es GPT para todo, nos ayuda mucho y tenemos la facilidad de integrar muchos casos de uso de manera relativamente sencilla. Que luego nada es sencillo, ¿eh? Lo parece pero no lo es. Sí, siempre hay un proceso. Juan, te voy a hacer un poco de cambio porque hemos profundizado en muchas cosas y lo que nos hemos tratado que también es muy interesante es que has dicho algún numerito, ¿no? Pero ¿cuáles son los grandes números de tuyo? Lleváis dos años en el mercado pero, oye, pues cuéntanos lo que vas a contar de facturación, empleados, número de clientes, primas, que además en métricas incluso es curioso, ¿no? Porque el mundo de los seguros se mide en primas y cuéntanos este tipo de cosas. O sea, las primas, por empezar por el número grande, Las primas, o sea, estamos en 3 millones 100 mil euros, más o menos en primas, que en primas es para entenderlo, lo más parecido al negocio digital es como el ARR de un SaaS, ¿no? Es el anual recurrent y reunión, En el fondo es el rolling, es el mismo tipo de media, ¿no? Tenemos unos 23 mil clientes que son unas 25 mil pólizas, más o menos, por encima de los números, un número de pólizas por cliente de 1,1, que la verdad que está muy bien. Estamos ya en ratios de sinestralidad muy buenos, de hecho, con todas estas medidas que te decíamos de contención del fraude y de cómo el modelo en tu end dentro de nuestra casa somos capaces de contar en ratios de sinestral, estamos en ratios de sinestral en el último mes, por ejemplo, de 52%, en el último mes un 40%, un 45% y en el año en un 55%, o sea, que está ahí bajando, o sea, es una media, pero está bajando, que ahí estamos bien, que es donde queremos estar, ¿eh? No queremos estar en menos porque significaría que estamos estrangulando mucho la cobertura de siniestro si no es lo que queremos hacer, de hecho, al revés, nuestra vocación es cubrir los siniestros y tener que cubrir. Esto habla de nuestra capacidad de tratar fraude, esto habla de nuestra capacidad de hacer un buen pricing, De darle a cada cliente el pricing que necesita para poder tener un negocio rentable. Crecemos al mes unas 2.600 pólizas, más o menos, la verdad que estamos haciendo muy bien, un CAC muy bajito, CAC de cliente unos 40 euros, CAC de póliza, porque hay más clientes que nos traen pólizas, por debajo de los 40 euros, depende del mes, pero me has pasado 35 euros y está muy, muy bien. Si miramos el TVCAC, que es la típica, o sea, una de las cosas que pasa cuando hablas con fondos es que tienes que tratar de hablarles en las métricas que ellos entienden y que como el SaaS es el gran negocio que ha recibido inversión de VCs, pues es lo que entienden, el TVCAC, que también tiene sentido, es, oye, cuánto margen te va a dejar un cliente y cuánto pagas, o sea, a partir de cuánto pagas tú por ese cliente. Entonces, estamos ya en 7, que es una medida muy buena, es una medida muy buena para SaaS, para seguro es una medida súper buena, por cómo hemos conseguido hacerlo, digamos, por tanto, contener costes por una parte, contener gastos por una parte y, oye, tener gestionado la siniestralidad. Estas son de alguna forma nuestros grandes números, somos 26 personas, lo cual también estamos muy orgullosos de llegar a estos números con este nivel de personal, porque al final habla mucho de cómo todos remamos una misma dirección, ¿no? En esa dirección de, oye, esto para, esto es una empresa que necesitamos tener mucha tecnología para conseguir que con austeridad ser rentables lo antes posible, Y facilitar la vida a nuestras personas y gestionar este negocio pues con un número adecuado de personas y no con 40, 50 o 60 que puede tener otro tipo de startups, ¿no? El mismo Lucco tenía cuando estaba en nuestro nivel de desarrollo. De hecho, Lucco cuando estaba en nuestro nivel de desarrollo, que digamos que era uno de los grandes unicornios o futuros unicornios del panorama europeo, tenía 80 personas con 25.000 pólitas. Entonces, la verdad que es para ser muy orgullosos de todo lo que vamos haciendo todos los días con el equipo y con el equipo de tecnología, el equipo de atención y con un modelo además full interno menos la red de reparadores que yo siempre he sido muy creyente de este modelo, la verdad. La verdad que está guay. Vamos a ir profundizando en algunas cosas que has dicho. El chat, no sé si lo has comentado porque me lo has comentado antes de grabar y me parece muy interesante también. Sí, tenemos algo menos del 1% de chat de clientes mensual pero en euros tenemos un chat positivo. Tenemos 101% a 6 meses y 101% a 12 meses y 108% a 18 meses. Es decir, que aunque haya clientes que se van, muchos vuelven y de hecho los que están con nosotros traen más pólitas, lo cual es bastante curioso porque en el fondo ahora mismo solo tenemos un producto que es el seguro de hogar. Es verdad que tenemos seguros para caseros que hace que los caseros normalmente pueden tener más de una casa. Hay casa, tenemos seguros de hogar el tradicional, digamos, el de oye, tú ves tu casa y tú vives en ella y luego tenemos verdad que tenemos el seguro de inquilinos. Es verdad que un inquilino es complicado que te traigan más casas porque para eso está de inquilino salvo que tenga casas de inversión que también lo hay pero sí que vemos que segundas viviendas, varias viviendas los caseros, pues sí que estamos haciendo un trabajo con el equipo de CRM, o sea, nuestra persona de CRM es bastante importante hacer campañas de oye, trae digamos el resto de tus casas a tuyo y la verdad que está teniendo buenos resultados tanto por esas campañas como por la propia satisfacción de los clientes que hace que aún teniendo un champ de clientes como todas las compañías seamos capaces de crecer en primas con un único producto que es la leche y para el siguiente, la verdad que es un acicate muy bueno para el siguiente nivel de desarrollo de nuestra compañía que es convertirse en multirramo oye, pues tener una confianza de que vamos a ser capaces por toda la experiencia y el modelo que hemos creado de traer, o sea, de que los clientes traigan con nosotros el resto de sus seguros que no es obvio, de hecho, la gran mayoría de las compañías están en 1,5 o 2 espolizas por cliente que no es un montón los clientes no aportosamente quieren tener todos sus seguros con una única aseguradora porque es posible que perciban que no tiene un beneficio claro el tenerlo todo más allá de un monetario si te hacen una oferta. Total. Hablando de esto, has hablado antes de un CAC bajo, de esos 40 euros, ¿cuáles son vuestras palancas de crecimiento? Es decir, ¿cómo captáis? Bueno, estáis metiendo mucho cliente nuevo todos los meses, es decir, esto es intenso. ¿Cuáles son esas palancas? Sí. Nosotros tenemos dos grandes palancas de crecimiento, de crecimiento, canales, digamos, o sea, de negocios en realidad. El negocio B2T puro, que es un negocio directo que entre a los clientes nuestra plataforma y esto es un negocio eso, un negocio muy de eficientar muy bien el gasto en marketing, la inversión en marketing digital, traerlos a través de todo el funnel, luego una experimentación muy grande en nuestros propios activos digitales, ¿no? Al final es cómo atraer como atraves clientes del mundo de internet y cómo los vas pasando por tu onboarding para que al final acaben contratando. Es un tipo de negocio, hay que la verdad que estamos muy contentos. De hecho, hay sorprendentemente que pensamos que no le va a ser, tenemos un coste de captación incluso más bajo que el segundo tipo de negocio que es el negocio de partners. Los partners es, oye, es un negocio más de conveniencia, el negocio B2C es un negocio más de buscar a los clientes cuando están in market. Nosotros decimos que, de hecho los seguros, y me estoy yendo un poco por las ramas, pero en el negocio B2C el seguro tiene la particularidad de que tú un cliente no lo puedes captar en cualquier momento de su ciclo de vía, la puedes captar únicamente en uno o dos meses, que es cuando tiene la ventana de cambiarse de seguro, salvo que sea un cliente nuevo que, oye, puede ser en cualquier momento. Entonces, yo creo, nuestro mantra aquí es que una aproximación tradicional al marketing, como pueden tener las grandes aseguradoras, digamos, más generalistas, a nosotros no nos resultaría, ¿no? Porque, oye, pues por limitaciones de inversión, pues por limitaciones de nuestro propio cliente, que compara mucho más. Entonces, a nosotros lo que nos resulta mucho es buscar clientes, eso que está en in-market, que está en esa ventana de dos meses para cambiar de seguro, ¿no? O que acaban de entrar en el mercado, pero que esté en búsqueda activa, Porque los ocho impactos que se dice siempre en marketing para convencer a alguien de que compre algo nos pueden salir muy caros. Entonces, nosotros nos centramos mucho en canales con mucho intent, aquí, pues search es uno típico, utilizamos, por ejemplo, sí que utilizamos social para el retargeting, ¿no? Además de nuestros propios canales marketing es el first partidata, Pues WhatsApp y email y es un negocio muy de, es muy parecido al e-commerce en el fondo, si lo piensas. Oye, es como atraes tráfico de calidad con mucho intento, ¿no? Y más porque además tienes que centrar en clientes que estén en esa ventana de dos meses, ¿no? Eso es por una parte un negocio con el que estamos, la verdad, muy contentos. Nos ha sorprendido mucho porque pensábamos que era una palanca como mucho más de aprendizaje, o sea, bien dentro de venta y de captación de clientes, pero que nos va a permitir aprender un montón, ¿no? Y va a ser casi más una palanca de largo plazo, de construcción a largo plazo, porque construir una marca de B2C es muy caro, tardas a tiempo, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un segundo negocio que es el de los partnerships que pensábamos que se iba a ser de más corto plazo y que nos iba a ayudar y que nos iba a ayudar más a crecer y lo que nos hemos dado cuenta es que es al revés, ¿no? Que en el B2C estamos yendo mucho más rápido que en los partners, ¿no? Y que luego cuando lo piensas tiene sentido, ¿no? Porque nuestra aproximación a los partnerships es la del embedding insular, ¿no? De cómo tú metes tu seguro en partners, no partners tipo mediador o broker, que son los partners, digamos, más tradicionales de los seguros, las redes agenciales, sino partners que tengan una, digamos, una transacción comercial en la que mostrar tu seguro tenga sentido. O sea, esto que es muy obvio para el seguro de viajes, ¿no? Que, oye, todo el mundo sabe que lo costoso que es en Iberia de hacer el opt-out de no quiero el seguro de viaje, ¿no? Por eso, esto es lo mismo para nuestra tesis es que esto se va a generalizar para cualquier tipo de seguro es más o menos sencillo, ¿no? Y el de hogar te puede parecer más o menos sencillo, pero, oye, hay un montón de compañías digitales que te ayudan cuando te mudas con el cambio de suministros, El cambio de la electricidad, el cambio del telco, oye, ¿por qué no ofrecer ahí un seguro de hogar, ¿no? Pues tiene mucho sentido. Oye, los agentes inmobiliarios que ahora encima cada vez están, cada vez les turran más por regulación, merecido o inmerecidamente, no es un charco donde me quiera meter, pero es verdad que sus cuentas de ingresos están cambiando, están en un momento de transición y, oye, ¿por qué no? Sobre todo los que se dedican más al alquiler, además, les ofrecen un seguro de inquilinos, es verdad que es un producto que en España no tiene mucha adopción, pero que en el mundo está a la orden del día, pues, oye, es otra transacción comercial, Es un momento en el que hay un cliente con conveniencia, pues, por tal sentido, lo mismo en la auto, es verdad que nosotros no estamos todavía, pero, oye, ahora mismo casi todos los concesionarios cuando tú te vas a comprar un coche, bien de primera mano o de segunda mano, te ofrecen el seguro de auto. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque es una conversación como muy natural en el modo de transacción que estás haciendo, ¿no? Pues nosotros estamos con, tenemos ya 50 partners firmados, de mayor o menor tamaño, además tenemos la, tenemos, por ser digitales precisamente, tenemos la facilidad de poder ir al long tail, entonces a mí en realidad como no me cuesta nada más allá del setup y en 24 horas estás up and running, yo tengo la facilidad de poder irme al long tail y a mí aunque me traigas 3, 4, 10 bolitas al mes, pues, oye, es un partner que es rentable desde el minuto cero porque mi coste, precisamente por la escalabilidad del mundo digital es nulo para montar un nuevo partner, más allá que luego, oye, haya que remunerar las ventas, pues, como cualquier canal, ¿no? Pero lo que es traer un nuevo partner a mí me resulta muy barato, ¿no? Y cualquier partner me sale rentable. Entonces, eso, te decía, 50 partners ahora mismo y en el último mes 29, creo que era el número, han traído pólizas, ¿no? Entre eso y al final hay partes de esos tamaños, de distintos pólizas, de partners que traen 10, al final eso está distribuido, pero a nivel de pólizas mensualmente nuestro negocio más o menos es 50% B2C, 50% B2C, estamos ya ahí bastante equilibrados, por lo menos que al final, al final esto ayuda también a que no tengas una independencia de un solo canal, ¿no? Que con todo el mundo, oye, por ejemplo, yo hace un año me he quitado, y luego no pasaba, ¿no? Pero me he quitado el sueño el cookie list. Y digo, buh, el cookie list esto, a ver cómo nos adaptamos. Y si tú tienes tú todos tus huevos en el negocio del B2C, no ha llegado el cookie list, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Si cambias realmente cómo se hace el marketing digital, te puede costar unos meses adaptarte, ¿no? Y son unos meses que es un impacto grande en el negocio, ¿no? Al final, el tener unas fuentes de, digamos, de clientes diversificadas te ayuda a que, oye, que los cambios que haya pues puedas navegarlos mejor. Que en una startup cada mes cuenta. Está guay, está muy bien, sí, sí. Mola, aparte en todos los casos, tanto B2C como B2B, a ver, busco un approach, es lo que has dicho tú, estar muy cerca, ¿no? En esos puntos de, cerca de la necesidad, ¿no? De, oye, me estoy comprando una casa, no creo que tenéis acuerdo con Spotahom, por ejemplo. Es decir, cuando ves este tipo de partners y dices, ostras, claro, es que en ese momento donde yo me estoy planteando si no es contigo con otro, me gusta ese approach, ¿no? Me da igual casi el canal, no solo en Google, sino en cualquier sitio. Entiendo que si pudierais estar de alguna forma en los sitios físicos donde alguien va a una inmobiliaria, pues también te meterías ahí. De hecho, tenemos un, o sea, nosotros para conectarnos con los partners tenemos como tres grandes herramientas, o sea, un stack tecnológico. Tenemos nuestro onboarding, digamos, tradicional. es muy fácil parametrizarlo con el logo, o sea, hacer un cobrante, con el logo del partner Powerby tuyo, como queramos ponerlo, y sus colores, con lo cual en realidad es que es un momento, en cuanto me pasa su guía de diseño y su logo, pues directamente en un momento tiene ya el onboarding y lo puede colocar, si tiene página web, lo puede colocar en cualquier sitio. Oye, luego para los más sofisticados, es verdad que tenemos un set de APIs que directamente se conectan a nuestro back y así es capaz de, oye, meterlo en su, digamos, si tiene un flujo digital, pues lo mismo que hace Iberia, Oye, el check y ya tienes tu seguro de hogar. Ahí hay menos, pero es verdad que alguno tenemos. Y luego, para el justo del caso que tú decías, del mundo más físico o mundo call center también funciona muy bien, tenemos un portal de partners que básicamente es, es como si fuera un formulario en el que la gente mete la dirección, además como estamos, o sea, estamos conectados con el catástrofe, pero las fuentes de datos utilizamos para normalizar y hacerlo mucho más fácil contratar con los otros. Directamente le da ahí, le da las opciones que quieran, que son muy facilitas y ya puede dar un precio directamente al teléfono en 10 segundos al cliente, ¿no? Entonces, tanto para los modelos físicos, o sea, modelos físicos donde estás enfrente del cliente y no puedes tardar dos minutos o tres porque se te va y es verdad que el seguro en todos estos negocios no es tu negocio core, es un añadido con lo cual tiene que ser muy sencillo de colocar o los canales indirectos, ¿no? Nunca te lo van a colocar porque el canal, los canales indirectos tienen mucha potencia, o sea, en este caso sería una agencia inmobiliaria, pero es verdad que como falles tres o cuatro veces no te ofrecen nunca más en la vida, ¿eh? Entonces, hay que estar pensando cómo le facilitas la vida para tu objetivo que es que te venda o sea, que venda tu seguro. con el portal de partners la verdad que para agencias inmobiliarias o para colpentes la verdad que también no está funcionando. Es otro tipo de partners que no forzosamente está, o sea, que es lo que decía, En el cambio, tenemos partners como Selectra que están en el momento del cambio de utilities que, oye, al final hacen un montón de cambios de utilities todos los meses y, oye, pues, ¿por qué no el cambio del seguro de hogar también? ¿no? Y ahí estamos trabajando con ellos. Qué guay, tiene mucho sentido. Entonces, nos queda claro un poco esta estrategia más de adquisición. Luego hablabas antes de, entiendo que es una palanca también de crecimiento, ¿no? La parte de CRM y ahí entiendo además y corrígeme, Pero que tendréis que, claro, mucha gente que comience el proceso que a lo mejor no lo termina, pero eso para vosotros son emails de gente que en un momento en el tiempo busca, por lo tanto, el año siguiente muy probablemente volverá a buscar o puede ser un momento. ¿Cómo trabajáis toda esa parte de CRM y qué os aporta? De hecho, este año es una de las grandes de hecho tenemos no somos muchos, pero ahí sí que tenemos una persona dedicada, por ejemplo, porque es uno de los grandes. Así que pensamos que todo el first party data que vas acumulando no lo pierdes porque efectivamente lo que dices tú son clientes identificados, pero además no solamente son mails, es cliente, en nuestro caso, muy cualificado porque es ya cliente que te ha dejado su casa y ha visto un precio, ¿no? ya puedes, incluso tenemos en algunos casos, oye, la mayoría, mucha gente le da la X y no te deja el por qué no contrata, pero sí que tenemos incluso, a veces cuando dicen que quiere rechazar la cotización, al final tú puedes dejarla y en 14 días expira por ley, es regulación, nosotros de hecho nuestras cotizaciones, o sea, como tenemos nosotros el proceso es que no te damos pre-cotizaciones, te damos una cotización vinculante durante 14 días que es ley, entonces tú la puedes recuperar en cualquier momento, lo cual nos ayuda haciendo ciclos de recuperación de carrito y tenemos bastante cualificado al cliente, ¿no? Y cuando la rechaza, es decir, no quiere esperar a los 14 días para, digamos, declinar, que se decline naturalmente la cotización, sino que la rechaza el cliente activamente, solo debemos preguntarle porque la rechaza es una cuestión de precio, es una cuestión de producto, no tenemos muchas respuestas, pero bueno, es un input más, ¿no? para nuestra gente de producto que puedan entender hoy hacia dónde tenemos que ir, Entonces nosotros hacemos mucho CRM ahora, hacemos mucho CRM, mucho experimento con nuestro flujo de recuperación de carrito, que utilizamos mail y WhatsApp, también, no solamente como flujo de recuperación de carrito, sino también para hacerle llegar la cotización, porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos, o sea, no es conocido que tu cotización persiste durante 14 días, entonces lo que nos pasaba mucho era que un cliente entraba, cotizaba, se lo pensaba, oye, pues una lección racional y cuando volvía, en vez de recuperar su cotización, hacía otra y comprobaba la segunda, ¿no? Entonces aquí nos salían clientes con 6 cotizaciones de la misma casa y una contratación y es como, es que está pasando aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos muy al principio de los tiempos fue aclarar, oye, esta cotización dura 14 días, la puedes recuperar cuando quieras, no hace falta que vas a usar por todo el proceso, simplemente pincha aquí y ya saltas a tu contratación, ¿no? Esto que parece súper obvio, pues yo lo aprendí hace un año y medio, no pienses tú que ahora, o sea, las cosas obvias a posteriori, ¿no? Todo solo en manuales. Y estamos haciendo mucho trabajo ahí para tanto informar al cliente de, oye, su cotización y demás como para, oye, recordarle que tiene 14 días para hacerla efectiva si así lo desea. De hecho, nos funciona muy bien aquí un truquillo, el urgency bias, ¿no? Lo de cuando se acerca el día 14 le mandas una contactación y le dice, oye, que se te acaba la cotización, ¿no? El periodo valido de tu cotización y ahí vemos que hay un piquito de conversión. Utilizamos mail y WhatsApp con mucho cuidado porque el WhatsApp, es verdad, que para, funciones comerciales o de marketing está muy vigilado, como tiene que ser, ¿eh? Me parece un canal bastante intrusivo, entonces únicamente lo utilizamos para mandarle su cotización y recordarle que ahí la tiene y también para hacerle, digamos, de alguna forma indirecta instarle a esos clientes a moverse a ese canal, ¿no? A ese canal que a nosotros nos funciona muy bien porque nos permite también lo que decíamos, Pues, oye, meter todos los LMS, que un gestor pueda, o sea, que una de nuestras personas de atención pueda atender a varios clientes a la vez en vez de estar al teléfono que al final te ocupa toda tu posición mental, has dado mucho trabajo ahí, estamos haciendo mucho trabajo también de CRM para, oye, segundas y terceras viviendas, estamos haciendo trabajo también de CRM ahora cuando hagamos para también experimentar para nuevos productos, clientes del año pasado, ¿no? Hay un mundo, o sea, la verdad que si empiezas a pensar en posibles casuísticas de cliente te das cuenta que tenemos unos datos muy ricos para poder imaginarnos cualquier tipo de campaña, ¿no? Total. Hablando de esto, que lo has comentado en varios momentos, por ahora soy seguro de hogar, habéis comenzado ahí, mucho foco, pero bueno, ya está, me queda claro que estáis ya viendo los siguientes productos. ¿Por qué no meterse en multiproductos del día uno? Entiendo que es por la complejidad, pero si nos cuentas ahí y hacia dónde o qué queréis probar y qué tienes en la cabeza. A ver, hay una cuestión de foco y creo que nosotros ahora mismo tenemos una operación bastante lean, digamos, por haber solo tenido un tipo de producto, ¿no? Al final, nosotros empezamos en CACs de 120 y 130, ¿eh? No pienses que llegamos desde el principio de los que quedimos con la receta mágica desde el día uno. En realidad, el haber sido capaces de bajar el CAC es un trabajo de todos los días, de probar todas las campañas, de probar, oye, cómo sube tu calidad en search, de probar cómo cambias onboardings alternativos, de probar cómo, o sea, al final es un trabajo diario y por eso soy muy fan de, o sea, soy muy fan, no soy muy creyente de los equipos de marketing que sean internos, ¿no? Las grandes corporaciones lo tienen todo externalizado en el media buying, ¿no? Nosotros nos parece que tenerlo interno tiene la virtud de que puedes hacer el ciclo de experimentación mucho más rápido y en esa velocidad es lo que te ayuda, digamos, a ser mejor que otros en el mercado. O sea, y ha sido una virtud poder centrarnos en el único producto también para, para, digamos, sentar las bases de nuestra compañía, Y también aprender de cómo queremos operar y de qué tiene sentido, en qué tiene sentido divertir y en qué no. Y ahora ya estamos en un momento en el que, a pesar de que tenemos unas unidades económicas razonables, oye, hay un momento en el que dices tú, en los seguros, tu ratio de crecimiento, digamos, que está capado en realidad por lo que decíamos, Esas dos ventanas, esa ventana de, digamos, de cambio del cliente, ¿no? Entonces, en realidad, el número de gente que se cambia mensualmente y además, si te dices el mundo a nuestro tipo de cliente y si te dices el mundo a nuestra canal digital, oye, pues no os diría que el limitado, pero bueno, que sí que es, o sea, no es un e-commerce que puedes vender el número de playeros que quieras en cualquier momento, ¿no? Entonces, para seguir creciendo al ritmo en el que nosotros queremos crecer y porque además nos lo están pidiendo los clientes, queremos abrirnos a nuevos productos, Además, no vamos a abrir a nuevos productos, digamos, de cualquier manera, sino que en realidad tenemos bastante claro nuestro rumbo de producto porque es lo que nos han ido pidiendo a los clientes, ¿no? O sea, al final nosotros vamos a abrir vida, además en las próximas semanas, que tiene mucho sentido porque vida, al final nosotros nuestros, casi un 25% de nuestros clientes de seguro de hogar, digamos, propio, al hecho no, del total, son clientes con una hipoteca, es decir, tenemos literalmente la señal de que es una hipoteca porque cuando tú compras el seguro de hogar fuera de tu banco tienes que hacer una, tienes que entregar un documento que se llama la carta de cesión de derechos, es decir, que declaras de alguna forma, oye, esta es la compañía con la que tengo mi seguro, esta es mi póliza y, oye, y este es el número, o sea, digamos, los capitales que tengo asegurados para que sea, vamos, para que el banco, que es lo que te subiste al banco para darte la hipoteca, ¿no? Entonces, todos esos clientes sabemos que tienen un seguro de vida porque es también, digamos que la mayoría de los bancos te lo piden para darte la hipoteca, entonces, y además son clientes que sabemos que tienen una tendencia a contratar con nosotros, pero porque ya han contratado, no por ninguna otra cosa, entonces son clientes a los que, oye, un pack hipoteca tiene mucho sentido, ¿no? ese era el primero que saquemos, que además que te digo son las próximas dos semanas y cuando nos hemos puesto a mirar, hemos hecho bastantes encuestas a clientes con MaxDiv para ver, oye, realmente qué comprarían con nosotros, nos salía que casi un 70% de la gente estaría dispuesta a comprar con nosotros si sacamos un seguro de auto y tiene mucho sentido, ¿no? Al final hay un montón de gente que, bueno, un montón de gente no, el número de coches por hogar son creo que uno con tres y al final es seguro obligatorio en España, o sea, al final no hay, o sea, es blanco y en botella, ¿no? No hay otra. No hay otra. La duda es, la duda era, de hecho, si se querría venir con nosotros, ¿no? Si ella, lo que decía antes, ¿no? Que no es obvio que en seguros un cliente diferencie tanto entre compañías para traerte, para traerte los seguros, para traerte todos los seguros como la misma, ¿no? Más allá de que haya ventajas económicas, o así. Ese es otro que vamos a sacar más hacia el final de año y vamos a sacar mascotas, que es un seguro que está creciendo un montón en España y que además hemos visto que tenemos una base de clientes también, casi un 15% de los clientes que tienen perros, ¿no? Gatos no lo tenemos cualificado, pero sí que a raíz de la ley de protección animal le hemos expedido unos certificados para, oye, para decir que efectivamente su perro está cubierto por el seguro de responsabilidad civil de tuyo y hemos cualificado a la frase que un 15% de nuestros clientes tienen perretes, Entonces, oye, es un seguro que nos parecía que podría tener mucho sentido y también porque además es un seguro que encaja muy bien con nuestro segmento de clientes y que de hecho es verdad que el número no es tan impresionante como un 70%, pero un 20% de clientes decía que estarían dispuestos a traer el seguro a comprar un seguro de mascotas con nosotros, que al final, oye, pues también en el fondo estás dándole lo que el cliente quiere, ¿no? Y tampoco nos queremos volver locos a sacar todo tipo de seguros porque ya te digo, nosotros tenemos una filosofía de un crecimiento o intentar llegar cuanto antes, un crecimiento rentable y esos son los productos que nos parece que tienen más sentido para nuestro segmento de clientes y para nuestra compañía. Total. Me voy a dejar otras posibles palancas de crecimiento como internacionalización que sé que por ahora nos vais a meter ahí. Dentro de un tiempo os vuelvo a traer y hablamos si habéis cambiado la opinión o cuando es el momento, pero sí que quería tocar el tema de la adquisición de Luco que la comenté yo al principio, has hablado tú de ellos. Hay un momento, a mí me sorprendió de la noticia porque al final Luco lo que decías tú eran las quinielas a ser un unicornio o tal, no sé qué y hubo un momento que vosotros, aparte lleváis un año y pico, o sea, estabais, si no recuerdo mal, lleváis relativamente poco en el mercado y compráis o adquirís o integráis el negocio de Luco en España. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Qué pasa en el tiempo? Porque seguro que hay una historia interesante. Nosotros con Luco habíamos hablado al principio de los tiempos porque uno de nuestros inmensores, el François Derbe, de Indexa, tenía relación con ellos y de alguna forma cuando se estaban planteando venir a España pues tenía sentido compartir experiencias, ideas muy al principio. Nosotros se trató de cuenta que estábamos muy al principio cuando Luco venía a España. Y todo esto en realidad viene porque nosotros pensamos que los seguros en particular, la mayoría de las startups, pero los seguros en particular, no es un mercado suma cero. O sea, no es un winner takes all. En el fondo aquí hay espacio para un montón de jugadores. Date cuenta que el mercado de seguro de hogar en España es un 5 billion. Que hay sitio para mucha gente que haga dinero. no lo veíamos, la verdad que eran competencia, pero bueno, pensábamos que podíamos aprender mucho de ellos y entendíamos que lo poco que sabíamos con el mercado español pues ya a cambio podíamos también ofrecerse. Entonces, teníamos ya una relación con ellos planteada, o sea, de haber, tampoco muchísimo, pero sí que habíamos hablado con eso una vez y de repente un día nos manda el CEO en un, me acuerdo que era julio del 21, el primer contacto que tuvimos sobre, oye, que están planteándose hacer cosas en España y que si podíamos tener una conversación. Además es que me acuerdo porque uno de mis socios estaba a punto de tener su segundo hijo y era un momento también de bastante, bastante caos dentro de, dentro de la compañía. Del 22 julio, el 22, perdona, no, si dije 21, bueno, 22. Sí, pero 22. El año pasado, básicamente, con el cambio en el mundo venture capital, te estás dando cuenta que al final una de las cosas que piden los fondos es ser muy disciplinados con tus inversiones. Oye, hasta la hora del día nos lo vemos nosotros y seguro que hay mucha más gente que pasa por el podcast o con los que tienes conversaciones te lo dirán. Ahora, las decisiones de inversión en una startup cada vez te piden que sean más disciplinadas, y en una de ellas, un negocio, en un mercado como el español, que es un mercado complicado por bancas seguros, es un mercado complicado por, que históricamente no tenemos tanta penetración, o sea, tanta penetración de los seguros como en otros países como Alemania u Holanda o en la propia Francia, se les estaba haciendo un poco cuesta arriba, ¿no? O por lo menos no tanto cuesta arriba, sino no estaban consiguiendo crecer al ritmo en que ellos pensaban que tenían que crecer y entonces, bueno, pues habían decidido irse, o sea, sí, salirse de España y tomar otro camino, ¿no? reinvirtiendo el dinero que iban a aplicar en España en otras fotografías que para ellos tenían más sentido. Entonces, oye, nos pusimos a estudiarlo y es verdad que una manera de tomar decisiones es, no me acuerdo quién lo dice, pero no, decisiones que tengan muy poco downside pero que tengan mucho upside, ¿no? Y en el fondo esta era una de ellas. O sea, si tú adquieres el negocio de Google en España, es verdad que como compañía en aquel momento nos ponían otro nivel y las probabilidades de que se tiran mal, la verdad que no eran tan, una vez que lo estudiabas, ¿no? Entonces, oye, es verdad que en el proceso de diligence es un proceso de diligence muy detallado, estuvimos tiempo estudiándolo, dos de los tres socios estuvimos muy dedicados a estudiarlo, nosotros lo que decíamos oye, al final esto, menos mal que nos llegaba cuando nos llegaba porque es verdad que nos ha llegado ya post-ronda, entonces teníamos ya un equipillo, éramos 15 personas yo creo en tuyo de aquella, un equipo ya más o menos consolidado que uno de los problemas que puede haber es que te despiste y digamos que pierdas un poco el foco en el negocio, entonces teníamos un equipo consolidado, el equipo, porque nosotros adquirimos la cartera y el equipo, el equipo de Luco nos gustaba también, hacía sentido porque eran productos relativamente parecidos y además cuando lo estudiamos la cartera lo que vimos es que pensábamos que nuestro modelo podía hacerla incluso más rentable, entonces para nosotros era, cuando vimos todo esto era un, digamos, una decisión que, oye, que podía ir mal, efectivamente podía ir mal, pero si iba mal, en el peor de los casos tampoco iba a ir tan mal, al final oye, vas a tener un equipo más grande, vas a tener más clientes, oye, pues igual tenías que apretarte un poco el cinturón para gestionarla, pero bueno, que no parecía que nos fuera, o sea, no parecía que fuera una decisión que nos pudiera tumbar la compañía, y sin embargo, era una decisión que a nivel, oye, a nivel de tamaño de compañía, a nivel de talento que atraíamos, a nivel también de credibilidad en el mercado, porque al final no eres una startup que acaba de empezar, sino una startup que acaba de empezar, que crece bien y que encima has integrado otra compañía, entonces el punto donde nos ponía como compañía, tanto a nivel, o sea, a nivel de tamaño, a nivel de personal, de talento, como a nivel de credibilidad de cara al mercado era otro, entonces decimos que era una decisión buena y la verdad que el tiempo nos ha dado la razón, es un portfolio que hemos tenido con todo lo que les ha pasado, cuando date cuenta que se cambian de, o sea, cambia de compañía, de tipo de marca, de llegar a un correo, se empiezan a renovar, ¿no? Al final, es gente que, digamos, que sufre cambios y los cambios mucha gente te da baja, es, no hemos tenido muchísimo chat, algo sí, pero no muchísimo, y nosotros pensábamos, decíamos, bueno, aquí, oye, vamos a pensar que vamos a tener un 30%, ni nos hemos acercado a ese 30%, entonces, bueno, pues ha sido una decisión que nos ha salido, la verdad que nos ha salido muy bien, y que no es, o sea, no es obvia, pero cuando más empiezas a estudiarla, pues luego te das cuenta que eso, por donde te puede poner y sale mal qué es lo que te pasa, pues oye, es que tiene todo sentido. Mola, y a mí me gusta, a mí como ejemplo que has dicho tú, de tener conversaciones con muchas, abrirse al mundo, porque una vez que estás conectado, pues incluso con competidores, ostras, pues es que luego pasan cosas, ¿no? Al menos estás ahí a ver qué pasa y puedes aprovechar oportunidades. Otra cosa curiosa, dale, dale, Juan. De hecho, es una buena, no, pero es una buena que no se me ha olvidado, no fue que solo nos lo ofrecería a nosotros, en realidad era un proceso competitivo, pero la capacidad de movernos rápido y de hacer tomar decisiones relativamente rápidas, como una startup, también de a ver, de tener, de entender por qué toman ellos las conversaciones y de darle un valor a ese portfolio, más allá del portfolio y del talento, la verdad que fue lo que nos permitió que fuéramos nosotros, ¿no? Y esto no hubiera sido así de no estar en mercado hablando con gente continuamente. Claro. Otra que había interesante este año ha sido la que salió en medios, la batalla legal de tuyo con Elon Musk. Cuéntanos la historia, o sea, yo creo que hay una parte de realidad y una parte luego también de aprovechamiento de la historia en medios muy interesantes. Sí, o sea, la verdad que la historia, o sea, la primera que me pregunta la gente es ¿pero esto es verdad? O eres un fantasías, ¿no? No, pero sí que es verdad, o sea, no es, o sea, la batalla legal, es verdad que es legal, pero es en donde se registran las marcas a nivel europeo, ¿no? No es, no es, digamos, que en un palacio de justicia, ¿no? Con lo cual, bueno, a ver, nadie va a ir a la cárcel, pero es verdad que cuando, nada más me acuerdo que llegó en noviembre la carta, que cuando de repente tú vas a registrar tu marca a nivel europeo en la oficina de marcas y patentes, en el registro, y bueno, tienes un tiempo en el que, oye, los abogados de otras compañías, por si hay cercanía, se pueden oponer y le eches que se te oponga a Twitter, pues va, dices tú, vaya por Dios, hombre, ya la hemos liado, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Y a ver, y ahora lo recuerdo, de hecho, el otro día lo comentaba, en otra conversación que tenía con una de mis socios, me decía, tío, tú es que solo te acuerdas ya de lo bueno y de cómo tomamos la decisión de hacer la campaña y demás, pero, o sea, tuvimos tres semanas de bastante incertidumbre porque, evidentemente, te llega una carta así de una compañía como Twitter que tiene muchos más recursos que los que tenemos nosotros y que además tampoco nunca te ha llegado nada, o sea, supongo que unos abogados que están todo el día con otras sesiones a registros de marca y que están negociando este tipo de cosas, pues, tienen cambio ya, Pero nosotros es la primera vez que hacíamos algo así, es la primera vez que nos llegaba algo de esto y decías tú, uff, o sea, y además todavía era un momento de compañía bastante endeble, o sea, en el fondo tú piensa que llevas un año, tienes, no sé si cuatro clientes como quien dice, Pero nuestro tamaño no era el que tenemos ahora, pero ya era un tamaño que, bueno, que estaba bien y dices, uff, tengo que ponerme a cambiar ahora la marca, tengo, hemos conseguido el tuyo.com que, jolín, es un, fue una inversión muy grande, pero sí que una inversión que hicimos en su momento y que además para la hora de crear confianza, el punto com siempre está bien, o sea, la verdad que te has, o sea, una decisión, así y dices tú, uff, ¿qué hago? Cambio la marca, te hace un roto, te pasan muchas cosas por la cabeza y hay un par de semanas hasta que empiezas a hablar con tus abogados, los expertos realmente en ese tipo de cosas en el que dices tú, uff, la que se me viene encima, porque siempre piensas que nuestro cerebro, lo hablábamos antes de entrar al podcast, nuestro cerebro está programado para ser muy aversos al riesgo, para ponerse siempre en lo peor, porque antes si tú veías las hierbas en la sábana moverse, pues como fuera un león te comía, ahora es verdad que no es así, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo, entonces te ponías en lo peor y ya eso, en el escenario donde uff, a ver cómo cambiamos el nombre, a ver cómo cambiamos la marca, a ver con qué dominio y el que hacemos con el SEO, o sea, hay un montón de derivadas de un rebranding que no son menores, bueno, luego lo bueno es que una vez pasan estas dos semanas en el shock inicial y empiezas a hablar con tus abogados, te dicen, empiezan a estudiarlo bien y dices, esto no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucho recorrido, que ya para que un abogado, de toda la especie humana, es como el extremo en la versión al riesgo, si tu propio abogado te dice eso, bueno, ya pues oye, pues parece que teníamos un plan para ponernos de acuerdo con ellos, porque este tipo de oposiciones la verdad que el proceso me parece que está bien pensado porque tienes como varios estadios hasta llegar realmente a la batalla legal propiamente dicha en juzgados, o sea, la oficina lo primero que dice si hay una oposición es, oye, habrá un periodo de impas en el que no está pasando nada y en el que pónganse de acuerdo, aunque al final antes de tener que evitar el registro, de tener que irnos a la batalla legal, oye, ponganse ustedes de acuerdo como adultos, que me parece que tiene mucho sentido porque así, oye, hablas con, digamos, con la persona, con la persona que se ha puesto, te dicen por qué se ha puesto, o no te lo dicen, o le haces una oferta de, oye, de cómo puedes regular tú el registro y al final es mucho más sencillo y no entras en, o sea, al final una batalla legal es costa de abogados, es incertidumbre, es un montón de cosas que para una persona, una startup en particular, no es lo mejor, te quita mucho poco. Entonces, lo que pasó realmente es que nosotros habíamos registrado esto como funciona, tú registras tu marca para diversos, digamos, actividades económicas, ¿no? Entonces, nosotros una de las que habíamos, o queríamos registrar tuyo para varias, ¿no? Una de ellas era servicios de software y tecnología, ¿no? Entonces, esta era en particular lo que yo creo que le dolía a Twitter, sin mucho sentido porque su argumentación era que tuyo se parecía mucho a Twitter, ni siquiera a Twitter, ¿eh? Era Twitter, y bueno, oye, esto es como mínimo opinable, habrá que verlo, Pero bueno, eso era un poco lo que les dolía. Al final, nuestra oferta y cómo se resuelve todo fue, oye, pues perfecto, nosotros hacemos, delimitamos, digamos, es verdad que llegamos a la actividad económica de servicios de software y tecnología, es quizá un poco amplia, por naturaleza, la mayoría de los epígrafes en los que tú puedes registrar son amplios, y lo que hicimos fue limitarlo, o sea, seguimos registrando la marca para esa actividad económica, pero la delimitamos para seguros e insulten, que en el fondo es lo que nosotros queríamos, y con eso, pues oye, durante unos, o sea, estuvimos negociando con intercambio de mails durante unos meses, porque es verdad que ellos tampoco están respondiendo todo lo rápido que a nosotros nos hubiera gustado, también porque justo precisamente era cuando, si piensas, noviembre de ese año había tomado posesión, yo creo, Elon más que hacía dos meses, supongo que estarían, estarían otras cosas, ¿no? como tiene sentido, pero esto luego nos dio la idea de que oye, ¿qué hacemos con esto? La verdad que no recuerdo muy bien cómo se nos ocurrió, pero digamos, oye, vamos a aprovecharlo, porque podemos aprovecharlo de manera muy inteligente para hacer una campaña, y el vídeo salió bastante rápido, o sea, la idea del vídeo salió bastante rápido hacer la campaña con Tui, y los posters en Tui, y enseñar un poco digital y presencial, sin tampoco gastar mucho dinero, porque ya habíamos pensado incluso una lona en Tui y demás, no había mucho, pero te puedo decir, y encima no era barato, era como, bueno, mejor le vamos a hacer posters y vamos a pegarlos en las tiendas de la ciudad, y la verdad que resultó muy bien, resultó muy bien tanto a nivel de medios pagados, lo que es la propia distribución del vídeo, y compartición, medios pagados, y compartición por la gente y demás, como medios ganados, porque la verdad que tuvo muchísimo eco a nivel de medios en toda España, creo que más de 150 medios se hicieron eco en los diferentes momentos, porque luego es verdad que cuando vimos que tenía éxito, tiramos bastante del hilo, porque oye, primero era que nos ha denunciado y luego ya era que lo hemos solucionado, y la verdad que la apalancamos muy bien, hasta el punto de algunas personas de la empresa de ver la vergüenza, a mí yo la verdad que soy bastante desvergonzada, con lo cual no me da ninguna vergüenza, pero sí, la historia tiene un origen real, eso ocurrió, y es verdad que luego la verdad que el equipo hay que quitarse el sombrero porque ejecutó una campaña increíble y tuvo unos resultados, que de hecho ninguno esperábamos que tuviera, y luego, esto es curioso, pensábamos que con Luco íbamos a repetir el éxito de una startup que se compre otra, nosotros, un poco, cuando estás dentro de tu negocio siempre piensas que estás la repera, la gente se va a volver loca, y luego al final yo creo que con lo de Luco si sentimos en 15 medios ya fueron muchos, entonces de 150 a 15 y dices tú, pues es que esto es mucho más relevante que lo otro, pero bueno, oye, nunca, no en todas aciertas, y luego hoy intentamos en alguna más hacer algo parecido, cuando Alcaraz dijo que él buscaba patrocinadores, o sea, no buscaba patrocinadores, buscaba relaciones de largo plazo y que le faltaba una en seguros y estuvimos ahí tuiteando, oye, buscamos a nosotros, eso no resulta, al final es un poco, nunca sabes lo que va a resultar o no hasta que lo haces. Justo, es curioso, pero bueno, también mola, enganchas una de estas, el potencial que tienen los medios, que a veces con los que somos digitales nos centramos solo en performance y dices, bueno, pues eso, el enganchar una buena idea que resuene, que salgan medios y tal, tiene un impacto la leche. Juan, me quedaría mogollón y te harían mil preguntas más, pero tenemos que ir cerrando antes de acabar. Oye, vamos a animar a la gente a que vaya tuyo, a que se cambien el seguro. Cuéntanos, haznos ahí una venta rápida para animar a la gente. Jolín, a un spot aquí, No, es muy fácil, estudio.com, T-U-I-L-A-T-I-N-A-O.com y ahí es entrar y te vamos a hacer cuatro preguntas y en un minuto te vamos a dar una continuación de tu seguro que, como hemos dicho, es vinculante para nosotros y válida durante 14 días. Si lo necesitas, damos de baja a tu antiguo seguro, que es un servicio que damos, es repudito, no hay ningún problema y la verdad que quita un montón de problemas. Yo cuando me he cambiado el seguro del coche hubiera deseado que alguien lo hubiera hecho por mí y era que ahora me hajón y ya podía, creo que vamos a sacar el seguro del coche solo para cambiar el dinero. Estamos muy especializados, cada vez menos, porque ya tenemos tarifa y producto bueno para cualquier tipo de casa, pero es verdad que resuena muy bien con nosotros pisos urbanos, pero bueno, que también tenemos para charretas, cualquier tipo de producto, digamos, en cuanto al inmueble tenemos producto para inquilinos, producto para propietarios que llevan en ellos y producto para caseros especializado en cada uno de ellos. Damos el precio justo para cada cliente, no somos los más baratos en todos los segmentos, pero sí que tenemos un precio bastante justo, en media, somos un 15-20% más baratos que competencia y que si el canal digital es lo tuyo, pues vente a tuya. Muy bien, muy bien. Y la mirale, mira cómo se nota que ha cogido ya carrería. Juan, muchas gracias por compartir todo esto o volveremos en un tiempo a charlar y nos cuentas porque os queda mucho crecimiento y muchos aprendizajes. Creo que en dos añitos los habéis exprimido de la leche, no hace falta esperar otros dos años para volver a hablar de con vosotros, seguro que el año que viene tenéis muchas cosas nuevas que contar. Muchas gracias por compartir y a seguir petándolo a la bestia. Muchas gracias a vosotros. Y a los que nos estáis escuchando, ya sabéis, iros a tuyo.com y la próxima semana nos seguís escuchando por aquí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo Gracias.